Mueve la, mueve la colita Mueve la, mueve la colita Ahora y siempre Anda Música Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Y si la luz está Está correcta Como sur tu corazón Como una voz de mar Como piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora dejando Es la noche Como tu amor Después se fue No sé si llorar No sé si le vino a ser Y solo No sé que yo la veo Música Como sufre un corazón Música Como su amor Música Y que siempre la amaré Música Yo no sé Yo no sé que yo la veo Y que siempre la amaré Música 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 Música